llega un nuevo día de mi recorrido por el municipio de mesetas que está ubicado en el departamento del meta de esta mi bella patria colombia hoy en especial tengo el ojo puesto en la caverna lazaina ya saben lo que significa para mí y además de eso un lugar que llaman la encantada ambos destinos en mesetas pero con un recorrido un poco más complejo divertido e interesante al saber que a cada paso que doy estoy cada vez más y más y más cerca de afrontar nuevamente uno de mis miedos más grandes los nervios y la ansiedad crecen con fuerza en mi interior pero ese deseo de afrontar mis temores y descubrir aquello que ha estado escondido durante tantos cientos o quizás miles de años me hacen seguir adelante buscando mi camino en lo desconocido caminante no hay camino se hace camino al andar tenemos aquí en la cueva de la zaina o fuego verde en paraíso escondido entonces ya pudimos avanzar un poquito más o menos unos 200 metros por allá unos 200 metros por allá y ahora pues hay otra vía que es por ahí y otra que es por el lado de allá no se alcanza a ver mucho por la luz que tengo pero bueno por ejemplo por ahí hay otro hueco mis compañeros que ya salieron y la verdad esto es una prueba de fuego para mí porque soy levemente claustrofóbico de claustrofobia entonces estar aquí en una cueva de estas y me acaba de encontrar una claraboya más o menos está unos qué será desde ahí la apertura está más o menos a unos 20 metros hacia arriba y nada como les decía de eso esto no es como para cualquiera son para personas que tengan mucho otro control y que les guste pues obviamente el sentido de la aventura como dije más o menos avanzamos ya unos 200 metros hacia acá por aquí hay ya una abertura en la piedra que es algo estrecha y más o menos ahí toca avanzar unos 200 o unos 300 metros más que me habían comentado entonces pues voy a ir a chismosiar eso voy a hacer unos esfuerzos muy grandes y la claustrofobia no me no me gana pero pues como siempre he dicho estas son oportunidades que se dan una sola vez en la vida entonces voy a aprovecharla entonces si eres una persona que sufre después de ciertos ciertos digamos molestias o problemas de ansiedad por el encierro poder poco o cosas y parecido pues esto es una buena oportunidad para afrontar estos miedos y si quieres una experiencia de como digamos de aventura algo que digamos te haga descubrir esa parte de explorador tuya pues esto es un muy 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 buen plan y muy recomendado y que es lo necesario pues yo digo venir con ropa para resistencia a la humedad no tenis venir en un botica porque siempre el suelo es algo húmedo yo creo que alcanzan a escuchar el agua que circula aquí en el fondo de la cueva voy a coger mi cámara voy a tratar de iluminar un poquito para que ustedes entiendan a qué me refiero como ustedes ven el agua que fluye en abundancia entonces lo mejor es venir con botas y no con agua no con tener no y la cuestión es que una vez que llega por aquí pues tiene que meterse en la apertura ah bueno ya los muchachos están volviendo entonces hay que meterse en la apertura y llegar y estudiar el fondo y bueno después de una maravillosa pero angustiante experiencia decidí seguir mi camino hacia la encantada ya era hora y necesitaba un plan de relajación perfecto después de esta aventura la cascada la encantada en meseta después de más o menos unos 30 minutos de cabalgata que hay que hacer un senderismo una caminata a través de la selva de aproximadamente unos 25 20 minutos en la dificultad media no es nada del otro mundo pues es de fácil acceso cualquiera puede venir acá con mucha posibilidad y la verdad vale la pena la cascada tiene más o menos unos 10 metros de altura y una poseta para pegarse un baño una refrescada después de la caminata pues queda muy bien voy a echar mi capuzón y a seguirla pasando bueno porque tengo mucho calor y la verdad tengo ganas que se ha hecho en el video con la espada y la verdad de que aquí está listo